Porque su seguridad y su salud van primero, bienvenidos al Manual para un Buen Viaje de Aerolíneas en Volatán. Saludamos a nuestros pasajeros frecuentes de OCB, en particular al pasajero del asiento 42O. Antes de emprender el vuelo, debes saber que el uso de cannabis tiene riesgos asociados. Si ya están listos para despegar, presten atención a estas simples pero importantes instrucciones. Para viajar, tengan sus papeles al día. Estos serán requeridos por la tripulación durante el vuelo. Procure portar productos inflamables, como encendedores y fósforos. Asegúrese de traer todos sus accesorios y su equipaje de mano. Cuando se active la señal de fumar, inicie su modo vuelo y despegue. Los detectores de humo estarán activados durante todo el vuelo. En el improbable caso de una pérdida de presión en su interior, bajo su asiento encontrarán salvavidas. Una sonrisa se activará al contacto con el azúcar. En el caso de petito incontrolable, no desespere. Esta era una veste equipada con alimentación de última tecnología. Recuerde alimentarse antes de asistir a otros pasajeros. En caso de emergencia, si no encuentra fuego, recuerde siempre verificar que no haya estado en su mano todo el tiempo. Ante la eventualidad de un aterrizaje forzoso, recuerde siempre mantener la calma. Las salidas de emergencia se iluminarán. En Volatam y la tripulación de OCB, les da las gracias por viajar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de un buen viaje. En Volatam. Porque juntos no estamos solos.